El libro de las Palmas de Gran Canaria El libro de las Palmas de Gran Canaria El libro de las Palmas de Gran Canaria Están cenando en un restaurante, es una cena romántica, Laura, la protagonista de la ladrona de huesos, y su pareja. Laura se ausenta un momento de la mesa y cuando vuelve, para su sorpresa, descubre que Carlos ha desaparecido. Pero no solo es que haya desaparecido, es que se ha esfumado sin dejar rastro. Tanto es así que hasta la propia policía llega a pensar que ella se lo ha imaginado todo y que ha estado sola todo el rato. Pero de repente Laura ve algo, un pequeño detalle absolutamente insignificante que le permite saber que Carlos sí estuvo allí y que alguien lo ha hecho desaparecer. Y esa sospecha se transforma en una certeza cuando unos minutos después, cuando ya se han ido las autoridades, recibe una llamada de teléfono, una voz de hombre, profunda, tranquila, Laura le dice que si quiere volver a ver a Carlos con vida, solo tiene que hacer una cosa, una cosa sencilla, que no es tan sencilla. Laura tiene que entrar en la Catedral de Santiago, bajar a la cripta, robar los huesos del apóstol Santiago, una de las reliquias más protegidas y más veneradas de la cristiandad, por sus propios medios y además solo tiene siete días para hacerlo. Este es el punto de partida de La ladrona de huesos. Este es el punto de partida de una historia que como todo buen thriller, lo que pretende es que cuando empecéis a leer este libro, estéis sentados en el borde de la silla leyendo. Y como todo buen thriller, lo que pretende es que tengáis ese momento de, seguro que si sois lectores os ha pasado más de una ocasión, de decir eso de, bueno, cinco páginas más y lo dejo por hoy. O eso, bueno, un capítulo más y lo dejo por hoy. Que de repente te dé la una y media de la mañana y digas, coño, que es la una y media de la mañana, que tengo que dormir. Venga, un capítulo más y lo dejo por hoy. Si consigues hacer eso, estás consiguiendo algo muy importante. Estás consiguiendo que ese pacto que has establecido, porque vosotros, aunque no lo sabéis, o a lo mejor no lo habéis pensado nunca, cada vez que empezáis a leer un libro, estáis firmando un contrato con el escritor o la escritora que está al otro lado. Después, si queréis, hablamos de eso. Si consigues hacer eso, estás cumpliendo tu pacto. Si consigues que cuando solo te quedan 50 páginas del libro, de repente empieces a leer más despacito, porque no quieres que se acabe el libro, porque te da mucha pena que se acabe el libro, estás consiguiendo algo más importante. Y si consigues que al llegar a la última página, esa que pone fin, la página fatídica, y cierras el libro, si consigues que en ese momento, si yo consigo que en ese momento vosotros tengáis una sensación de pérdida absoluta, porque habéis sido parte de una historia y a partir de ese momento los protagonistas van a seguir viviendo su vida, pero ya no os van a contar nada y os van a echar a un lado, si consigues hacer eso, estás haciendo magia. Y la magia es algo muy, muy complicado de hacer hoy en día. Y conseguir hacer magia es maravilloso y la literatura tiene mucha de magia. Como veis, me encantan las respuestas cortitas. ¿Qué me habías preguntado? Yo estaba esperando... Solo llevamos dos preguntas y ya nos hemos comido una cuarta parte del tiempo. Yo estoy encantado, me estaba esperando a ver si seguías con la historia. La verdad es que es cluperar. Yo creo que deberías también adjuntar el audiolibro con tu voz. El audiolibro, sí, lo que me faltaba. ¿Tú sabes qué pasa? Yo fui abogado durante muchos años. Dicen que los abogados son unos tipos enamorados del sonido de su propia voz. Algo de eso hay. Vamos a controlarlo. Venga, sigue, perdona. Bueno, es una novela de ficción, como tú bien acabas de explicar, pero que tiene muchos aspectos de la realidad. Ya no solo los escenarios, sino cosas que se cuentan, que existen. Sí. A ver, ahora os tengo que contar un pequeño problema que tengo. Estamos en un momento de confesiones. Yo creo que hemos llegado a ese punto, que puedo hacerlo, que estamos en confianza y somos amigos. Tengo la mala costumbre de anticiparme a cosas que van a pasar, pero sin querer. O sea, me encantaría poder anticiparme a los números de la lotería, pero eso no me sale. Me salen cosas peores. Año 2017. Escribo una novela. 2017, ¿eh? Escribo una novela que va sobre una pandemia que afecta sobre todo a los más mayores. Año 2019. Pandemia. Toma. Bien, no pasa nada. Puede ser casualidad. Año 2020. Escribo una novela, La Puerta, que va sobre esa Galicia rural que se está muriendo y que nadie visita. Al año siguiente, récord de visitas absoluto de turistas que van a recorrer esa Galicia rural que nadie visita, porque como hay COVID y no se puede viajar fuera, dicen, coño, pues nos vamos a Galicia, que nos queda al lado. Muy bien. Año 2022. La Ladrona de Huesos. Donde, de repente, hay una trama... No, a ver, es que hay mucho que no puedo contar porque no quiero destripar la novela. Pero de repente hay una trama de espías rusos, de fondo, justo cuando Rusia le da por invadir a Ucrania y la protagonista se encuentra con que alguien ha instalado un sofisticado sistema de espionaje en su teléfono justo cuando sale todo lo del Pegasus, esto que se le han hablado. Con lo cual, yo he llegado a la conclusión de que soy una especie de Nostradamus de Hacendado, ¿vale? O sea, algo así un poco baratillo. Y que tengo que ser muy prudente, muy prudente, muy prudente en lo que escriba en los próximos libros, ¿sabes? Porque no os quiero fastidiar la vida, que me caéis muy bien. Sí, que hay cosas de la realidad, me habías dicho, ¿no? Oye, de verdad, condúceme, que si no yo me voy. Pero ¿para qué estás aquí? Me sirve a apagar el micro y todo. Pero ¿para qué te sientas a mi lado? Tú estás aquí para llevarme por el carril, no para estar cerca. No, no, pero sí, cosas muy interesantes. ¿Qué coño? Estamos encantados. Sí, claro, no busques apoyo, la estás pegando. Sigue, sigue. Vale, acabas de nombrar a los espías rusos y me das pie a que te pregunte por los escenarios de la trama. Porque, bueno, he leído por ahí que tu novela más internacional te desenvuelve ya no solo en Galicia, sino en otros lugares del planeta. En varios lugares, sí. Antes os contaba la historia de Laura, ¿vale? Esta mujer que se enfrenta a una decisión imposible. O sea, aparentemente tiene que hacer algo por amor que en teoría no se puede hacer. Pensad qué es lo que haríais cada uno de vosotros. Pensad en la persona que más queréis en el mundo. Si no está sentado a vuestro lado y piensa que es esa persona, no miréis para ella. Que lo va a notar. Pero pensad en la persona que más queréis en... Pero no os ríais. Pensad en la persona que más queréis en el mundo. Ahora pensad en lo que haríais por esa persona. Y si os piden algo absolutamente imposible. Realmente es uno de los pocos motivos que te llevan a hacer cosas totalmente imposibles. Laura se enfrenta a esa situación. Se enfrenta a ese problema. Tiene que robar algo que no puede ser robado. O sea, tiene que robar algo que no se puede robar y que encima, curiosamente, en teoría no vale para nada. No le están pidiendo que robe un cofre lleno de piedras preciosas. No le están pidiendo que robe una obra de arte de valor incalculable. Lo que le están pidiendo es que robe algo tan aparentemente banal como un saco de huesos viejos. Que no se puede ni siquiera vender porque ni siquiera puedes certificar si son auténticos o no. Pero si eso no fuese suficiente... Y ahora es donde voy a responder a tu pregunta, porque estaba haciendo aquí una elipsis muy larga. Es que Laura tiene otro problema. Además de todo esto, cuando empieza la historia, sufre de amnesia retrógrada. La amnesia retrógrada es una secuela, es un estrés postraumático, porque ella ha sufrido un atentado, aunque no recuerda cómo ni por qué, que le impide recordar nada de su vida que tenga más de un año de antigüedad. A medida que avanza la ladrona de huesos, a medida que Laura va trazando ese plan aparentemente imposible para robar esos huesos del apóstol Santiago en lo más profundo de la catedral, va recuperando partes de su vida. Va recuperando piezas de ese puzzle que es su vida. Y va a ir descubriendo, y vais a ir descubriendo vosotros de su mano, que ese puzzle le ha llevado por un montón de países del mundo. Porque resulta que Laura, esa pobre chica que estaba cenando con su novio en lo alto de un restaurante en Pedrafito de Acebrero, tiene un montón de secretos en su pasado que ella misma desconoce, y que va a ir descubriendo poco a poco secretos que le han llevado por un montón de países del mundo que no os voy a decir, porque si no, se estaría destripando parte de la historia y yo estoy aquí para poneros el cebito delante flotando, ¿sabes? Bueno, y para contaros más cosas, pero que en el fondo al final lo que va a conseguir es que la acompañéis de su mano, que vayamos de su mano recorriendo esos sitios, recorriendo su pasado y entendiendo varias cosas fundamentales. ¿Quién es ella? ¿Por qué le encargan algo tan absurdo a ella y no a otra persona? ¿Quién se lo encarga? Y sobre todo la pregunta más importante, ¿para qué? ¿Han visto? El mundo de la abogacía, lo que se está perdiendo... ¿Tú te imaginas...? ¿Tú sabes de la cárcel a cualquiera? Imaginamos a mí, hace unos años, no iba así peinado, ¿vale? O sea, pero iba peinado de otra manera, pero imaginadme con una toga, ¿sabes? Y soltándole este rollo a su señoría, tratando de convencerle de que mi cliente era inocente, que era el otro que se había arrojado 36 veces sobre su puñal, con ánimo de romper la hoja, cosa que consiguió la vez número 37 que se arrojó. Y claro, eso le ha ocasionado un grave trauma porque es que era una herencia familiar y bueno, ya nos reservamos los derechos que nos asistan en derecho para reclamar daños y perjudicios. Míralo, es inocente. Estamos hablando de Laura, la protagonista de la historia, una chica de 41 años, frágil, a la que le encargan robar una de las reliquias más importantes de la Iglesia Católica, o sea, una cosa así como ya de entrada, interesante y un cebo maravilloso, pero es una novela que tiene muchísimos, muchísimos personajes. ¿Cómo te enfrentas a una novela con tantos personajes tan amplios? Vale, os voy a contar un secreto. Para escribir este libro, tuve una ayuda fundamental. Alguien que estaba conmigo todos los días mientras escribía. Se llama Pizarra, ¿vale? Una pizarra blanca. Y por cierto, si hay alguien aquí que esté pensando en que quiere escribir una historia, que quiere escribir un libro, que tiene una historia que le apetece contar, lo primero que tenéis que hacer es conseguiros una pizarra blanca, de estas de rotuladores. Es el paso fundamental para que lo que en tu cabeza tiene una forma y es un magma, le empieces a dar forma. Muchas veces se habla de los escritores de mapa y de los escritores de brújula, ¿vale? Escritores de mapa son aquellos que antes de empezar a escribir se hacen un mapa entero de cómo va a ser la historia. Trama principal, tramas secundarias, personajes principales, personajes secundarios. Un mapa, perfecto. En teoría es un plan sin fisuras, ¿verdad? Pues no. ¿Qué pasa si de repente descubres que ese mapa no lleva a ninguna parte? Bueno, pues que te atascas y de repente descubres que tienes una novela que no lleva a ninguna parte. Escritores de brújula son aquellos escritores que empiezan a escribir sin saber qué es lo que va a pasar en el capítulo siguiente y a veces sin saber qué es lo que va a pasar en la página siguiente. Claro, eso, no tienes el problema del mapa de que te quedes atascado, pero tienes un problema, que es el famoso bloqueo de escritor, que de repente dices, y ahora, claro, la página en blanco, ¿y ahora cómo sigue esto? Bueno, pues lo ideal es quedarse a medio camino entre el mapa y la brújula. Una novela como La ladrona de huesos exigía un poco de mapa, sobre todo porque hay muchos personajes secundarios. Evidentemente, Laura está haciendo el camino de Santiago, ¿por qué? Y esto es un pequeño spoiler, descubre que la única manera de llevar a cabo ese robo es hacerse pasar por Peregrina. Bueno, tampoco os estoy reventando mucho la novela porque esto pasa en la página 40, ¿vale? Pero de repente se va a dar cuenta de que va a estar rodeada de muchísima, de muchísima gente y eso exige que tengas muy claro cómo es cada uno, qué trasfondo tienen cada uno y cómo los construyes. Porque lo peor que puede pasar en una historia muy coral es que los protagonistas que están de fondo sean como, ¿sabéis? Estas obras de teatro de colegio, ¿sabes? Que van los niños, que los papás van con una ilusión de la leche y está el niño que hace de árbol número dos o de roca número tres. Bueno, pues eso es lo peor que puede pasar, que tengas un protagonista secundario que sea de cartón pluma y que no tenga fundamento detrás, que lo que hacen no sabes por qué lo hace, no sabes por qué actúa como actúa. Es muy importante que todos tengan su trasfondo y eso sí que exigía un trabajo de planificación. También es verdad que cuando tienes muchos secundarios corres un riesgo enorme, corres el riesgo de que cualquiera de ellos te haga un Han Solo. ¿Sabéis lo que es hacer un Han Solo? A ver, conocéis la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Bueno, los que conozcáis la Guerra de las Galaxias, hay un protagonista que es Han Solo que lo interpreta Harrison Ford. Bueno, Han Solo, cuando escribieron la historia, era un secundario, pero era un secundario secundario, es decir, su trabajo en la película era hacer de taxista galáctico llevando a los protagonistas del punto A al punto B. Pero cuando lo estaban escribiendo de repente se dieron cuenta, y esto es cuando te pasa un Han Solo que el protagonista crecía, bueno, eso y el carisma de Harrison Ford que es un cabrón elegante, y entonces se iba comiendo y entonces al final el que tenía que ser un secundario se acaba transformando en el personaje más molón de la historia. Hay que tener mucho cuidado cuando eso te pasa, que esos secundarios que crecen mucho no eclipsen a los protagonistas porque puedes tener un problema. Acabas de hablar de El Camino de Santiago, es una novela de intriga, de misterio, en el que la has situado además en un escenario como este, que ya tiene su misterio en sí mismo, o sea, todo lo que es el camino y lo que ocurre en él. Bueno, a ver, el camino es que no solo es un sitio, el camino es una experiencia. Hay millones de personas que han hecho El Camino de Santiago, cientos de miles de personas que lo hacen todos los años y todo el mundo, fíjate, es una cosa que a mí siempre me llamó la atención porque todo el mundo sale muy transformado de la experiencia. Están los que lo hacen por fe y están los que lo hacen porque quieren vivir la experiencia. Yo viví en Santiago muchos años y yo veía llegar todos los días carretadas de peregrinos, y siempre me llamaba la atención la expresión que tenían en la cara. Era una mezcla de, por una parte, no puedo con mi vida, por otra parte, no me siento los pies, pero había algo, había una sensación de satisfacción, de haber superado un reto. Y de hecho hay mucha gente que se engancha y que lo repite año tras año. Por eso es una experiencia y me parecía fantástico una historia de alguien que está recomponiendo su pasado, recordad lo que os contaba de Laura, que sea un sitio que es transformador, o sea, que es para gente que descubre cosas de sí misma. Eso por una parte. Y por otra parte está el tema de Galicia, ¿vale? Soy gallego, me apellido Loureiro, o sea, no engaño absolutamente a nadie. Con ese apellido está clarísimo de dónde vengo. Yo he nacido, he crecido, vivo en Galicia, entonces es un material que tengo de primera mano y aparte tengo la suerte de que para contar thriller, novela negra, historias de intriga, es el paisaje perfecto. Es el paisaje perfecto. El clima, la vegetación, la orografía, la gente, el carácter de las personas. Porque no es lo mismo contar una historia que está ambientada en una soleada playa o en una desolada estepa de la mancha, que de repente en un pequeño valle gallego donde están caminando unas personas, atravesando un bosque denso, cuando por la mañana, bajo la lluvia que les está empapando, la niebla sale reptando de entre los árboles y todo parece posible a cinco metros de distancia. Y en ese momento te das cuenta que eso que te acabo de contar ya no es el escenario. Se ha convertido en un protagonista más de la historia y es que lo mejor de todo es que lo único que tengo que hacer para construir eso es mirar por la ventana. Entonces, claro, tengo que aprovecharlo. Y vamos a aprovechar este momento también porque aquí hay muchísima gente que seguro que quiere preguntarte un montón de cosas. El que quiera hacerle alguna pregunta a Manel, levante la mano y enseguida le acercamos el micrófono. ¿Tiene alguna pregunta de momento? Usted tiene una pregunta. Judith. Que no sean difíciles, por favor. ¿Para quién es el micro? Usted ha dicho, si no entiendo mal, que usted veía cosas. ¿Que yo veo cosas? Sí. A ver, a ver. Depende del momento, circunstancia, lugar y de cómo haya ido la cena. No, a ver, ¿cómo salgo yo de este jardín? He dicho preguntas difíciles. No. Vamos a ver, no es que vea cosas. No es que vea cosas. Lo que quiero decir es que yo sí que es cierto que tengo la suerte de vivir en un entorno, en un paisaje, en un clima, que sí que hace que la sugestión sea mucho más fácil. A veces, aparte yo tengo una afición maravillosa, a mí me encanta para desconectar y desestresarme un poco, me encanta hacer rutas de montaña, es un sitio muy montañoso, muy boscoso donde vivo. Y entonces, claro, de repente cuando llevo tres horas de camino, estoy a tres horas del lugar civilizado más cercano y esa sensación de que estás solo en medio de los bosques, no voy a decir que... Acojonas, ¿sabes? O sea, sugestiona. Hay un momento que dices tú, ahora me veis aquí con mi chaquetita, aquí cómodo con vosotros hablando, ahora quiero que me imaginéis, cubierto de barro, subido en un ATV por el medio del monte, viendo cómo se agota la gasolina y sin GPS, diciendo, coño, a lo mejor te has pasado y te has metido en un problema, Loureiro. En ese momento, no es que vea cosas, pero tampoco me extrañaría verlas. Espero haber respondido a la pregunta. ¡Fáciles, por favor! Me gusta este momento de pausa entre que va el micrófono y vuelve porque a mí me permite recuperar un poco el aire. Hola. Hola. Tengo dos preguntas. Dos preguntas, a falta de una o dos, vale, bien. Empezamos bien, dime. Si España ganara Qatar, la primera. Vale. Ah, vale, sí, sí. Y la segunda, si has hecho el camino de Santiago, lo gallego, normalmente no lo hace. Vale. Vale. Con respecto a la primera pregunta, hostia, ¿alguien está grabando esto? Imagínate que lo clavo. Imagínate que lo clavo. Imagínate que lo clavo. Me lo voy a jugar a semifinales y de repente ahí algo inesperado pasa. Oye, estoy como Octavio Aceves, o sea, clavando predicciones. ¿Para qué me habéis traído? Está grabado por... Más me vale que no nos eliminen en semifinales, no vuelvo a las palmas en la vida. ¿Vos dan consultorio? ¿Eso real? Tú me ves a mí con una túnica dorada a mi edad, ¿eh? Que no estoy yo pa' túnicas ahora. Bueno, no lo sé, lo de España, no lo sé, esperemos... Si lo escribiese, si lo escribiese en una novela, a lo mejor lo podía clavar. Pero aparte es que no tengo ni puñetera idea de fútbol, con lo cual no te fíes de mi criterio. Ahora, si palman semifinales, no ha sido culpa mía, que quede claro. Lo estoy diciendo a la cámara, que quede claro. A la segunda pregunta, si he hecho el camino de Santiago, no he hecho lo suficiente como para que me den la compostela, que es ese certificado que te dan cuando haces todo el camino, cuando has recorrido la cantidad mínima de kilómetros, pero sí he hecho el último tramo y sobre todo es que he vivido tantos años en la ciudad que es el destino final del camino que básicamente ya me han empapado tanto de la experiencia vital del camino que yo estoy un poco saturado, ¿vale? Dicho esto, si queréis hacer el camino, si este verano no queréis pasar calor y queréis disfrutar de una experiencia muy bonita, acercaos a Galicia, a Pedrafita do Cebreiro, ese pequeño pueblo donde Laura estaba cenando, una tranquila mañana de mayo, una tranquila noche en mayo, cuando de repente empezaron a pasarle cosas. Y hacéis las últimas siete etapas del camino. ¿Por qué digo las siete últimas? ¿Os ahorráis cruzar Castilla en pleno verano? Que hombre, a ver, ¿sabes? O sea, yo sé que aquí en Canarias estáis acostumbrados al calor, pero es que tenéis el mar cerca, allí es la muerte directamente, ¿no? Pero sí que hacéis la parte gallega del camino, que es muy bonita, muy frondosa y muy boscosa, vais a comer bien, os van a tratar genial. ¿Ves cómo estoy haciendo ya aquí product placement? O sea, es la leche. Sí, lo mío no es normal. Y eso, que no he hecho el camino del todo, pero sí que he hecho un trozo. Conténme, llévame por el... Hola, buenas, Manel. Hola, ¿qué tal? Yo he sido un seguidor tuyo que empezó leyendo Apocalipsis Z en el blog y ¿has pensado que llegaría la historia hasta tan lejos, hasta donde estás ahora? ¿Sabes que sigo teniendo el síndrome del impostor? Quiero decir, yo empecé a escribir por accidente. Yo empecé a escribir porque es que necesitaba hacer algo que no fuese literatura jurídica. Yo trabajaba como abogado. Y lo que yo no podía suponer es que el día que me subí en ese tren, que ese tren me iba a cambiar por completo la vida. Empecé a escribir cuando tenía 29 años. Ahora tengo 46. Ya le he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a esto. De repente he descubierto que casi todo mi tiempo adulto, maduro, de trabajador, se lo he dedicado a esto. Y es una aventura maravillosa. Entre otras cosas porque, fijaos, hoy estoy aquí hablando con vosotros, contándoos esto, en vez de estar quemándome las pestañas pensando en el juicio que puedo tener mañana o pasado. No lo sospechaba ni de lejos, ni me lo imaginaba. O sea, es que ni en el más salvaje de mis sueños. Y esto es una de esas cosas que cuando los sueños se cumplen, piensas que van a ser de una manera y de repente son de otra porque te pilla todo como de una manera muy arrolladora. Fijaos, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, me llamaba mi editora en Planeta para decirme que La Ladrona de Huesos estaba entre los tres libros más vendidos de España. Colgué el teléfono y durante un rato me quedé pensando en lo que me acababa de decir. Era uno de los tres libros más vendidos en España. Estaba en ese podio, es decir, había estado subiendo durante años ese Himalaya que es escribir un libro que es muy vocacional, que es muy aspiracional. Había pasado un montón de fases y como en el Everest, de repente había llegado a la zona de la muerte. Que muchos escaladores hablan de esa zona de la muerte. Son capaces de subir prácticamente hasta la cima, pero los últimos 100 metros son inaccesibles. De repente en los últimos 100 metros el aire te falta, cada paso cuesta una vida, los Sherpas dicen que ya no pueden seguir y de repente entran en una zona, esa zona de la muerte, esos últimos 100 metros, que ya ves la cima, que está ahí al lado, que has hecho todo el esfuerzo y que no puedes cruzarla. Y de repente me di cuenta que había entrado, que yo estaba caminando por esa zona y que estaba caminando alrededor y que quedaba muy poquita gente. Tendría que estar entusiasmado, o sea, se supone que tendría que estar pegando botes de alegría. La verdad es que estoy acojonado. ¿Sabes? O sea, vivo con una sensación de aturdimiento y sobre todo de sensación de responsabilidad. Porque es que me he dado cuenta, al mirar alrededor, que es que ahora hay un montón de gente, que antes, hace años, yo venía a una historia de estas y a lo mejor tenía 10 personas delante, dos años después tenía el doble, tres años después tenía el triple, ahora hay gente de pie, cada vez es más grande, cada vez tienes más gente mirándote, cada vez más gente pendiente de ti y a esa gente no la puedes decepcionar. Porque un lector, y antes os hablaba de un pacto, ¿os acordáis? Un lector invierte en ti dos cosas muy importantes, importantísimas. Una, evidentemente, es su dinero. Están gastando parte de su dinero, que os cuesta un montón ganarlo, en comprar algo que has escrito tú. Pero hay otra parte que es casi más importante que esa, que es el tiempo. Estáis invirtiendo vuestro tiempo de ocio. Y el tiempo de ocio es algo que es muy escaso y es muy valioso y tú no los puedes decepcionar. Yo no os puedo decepcionar. Porque cada vez que empiezas a leer un libro, tú estás haciendo una promesa. La promesa de que esa historia que estás contando os va a llevar a alguna parte. Y que cuando acabéis de leer ese libro y cerréis esa página y tenéis esa sensación de pérdida en la última página porque lo habéis pasado bien, tiene que haber algo al final que es ha merecido la pena. Me lo he pasado genial y volvería a hacerlo. Si no consigues eso, si al final la sensación es... o te dejas el libro en la mitad, has fallado esa promesa y no puedes hacerlo. Entonces, claro, cuantos más lectores se suben al barco, cuanta más gente te acompaña en la aventura, mayor responsabilidad tienes. Que es genial, que no me quejo. Simplemente estoy aquí compartiendo un poco mis angustias vitales como vosotros. Fíjate, hemos pasado del tarot a la psicoterapia del grupo. Esto va de mal en peor, Dios mío. Otra pregunta, por favor, sacadme de aquí. Dime, sí. Hola, ¿cómo estás? Encantada de conocerte. Yo bien, creo. Soy Elie Castellano, periodista venezolana. Hola. Y escritora emergente. También acabo de publicar un libro ahorita en octubre de 2021. Enhorabuena. Y entonces me has desanimado por completo porque has dicho que en Canarias no haría un clima como este, no haría un trine. No, no, no. Porque lo que tengo pensado... Pero ¿cómo me dejas cagarla tanto? Tengo pensado que hay un trine aquí en este clima tan hermoso y en este tipo de clima y me has dicho que es cosa tan buena... No, no. Voy a matizar. Voy a matizar. Voy a matizar. No. No he dicho que no se pueda. Todo lo contrario. Claro que se puede. Pero se tiene que hacer de una manera distinta. ¿Vale? Me explico. Yo juego como un buen taur con cartas marcadas. Yo hago trampas. Cada vez que escribo estoy haciendo trampas a todos. Porque yo lo que estoy haciendo es plantear un acertijo, un cluedo para que vosotros adivinéis qué es lo que va a pasar pero quiero que lo adivinéis en el momento en el que a mí me interese. Y vosotros como lectores lo que queréis es adelantaros, por supuesto, ser más listos que yo y decir ya sé lo que va a pasar dentro de 20 páginas. Mi trabajo es que os llevéis un palmo de narices, pues tu trabajo es conseguir demostrar que soy un inepto que junta letras. ¿Vale? Eso es parte del juego. Eso es parte del pacto. Yo juego con cartas marcadas porque yo juego con una especie, con un escenario que me ayuda a construir las historias de una determinada manera. No he dicho que no se puede hacer. He dicho que hay que hacerlo de manera distinta. Porque aquí lo que no puedes utilizar es ese paisaje tranquilo, vacío, que invita al misterio, que te estremece un poco porque detrás de cada sombra puede haber algo. Aquí tienes que jugar con otra cosa. Tienes que jugar con otros elementos. Y esos elementos probablemente, y tú que eres escritora, lo sabes, los tienes que tener guardados en un bolsillo. Porque hagas lo que hagas, lo que tienes que conseguir es esa sensación de inevitabilidad. De que estás leyendo una historia que necesitas imperiosamente saber qué es lo que va a pasar en la siguiente página. Que necesitas, después de cada cliffhanger, vaya palabra, ¿no? Cliffhanger. Eso que te dejan al final de un capítulo así, mordiéndote las uñas, porque necesitas saber qué es lo que va a suceder y que de repente tú le pegas un machetazo y empiezas a contar otra cosa totalmente distinta, que parece que eres un torturador tratando de hacerle pasar un mal rato al lector cuando realmente estás jugando con sus expectativas. Y todo eso lo puedes hacer perfectamente aquí. Y ya no te cuento en Venezuela. Bueno, ya eso no estaría por un rato. Pero eso es otra historia. Tengo que trasladar la historia a Canarias para poder... Pues adelante. ...desarrollarla. Y entonces te pediría algo para todos nosotros. Dime. Regálanos un párrafo... ¿Un párrafo? ...creativo, ahorita, de una historia, un thriller que desarrollarías en Canarias. Un párrafo. Regálanos. Lo de preguntas fáciles, veo que no... O sea, os lo vais a pasar, os lo vais a pasar todos por el forro, vale. Os agradezco mucho vuestro cariño, vuestra estima. Aquí a ti, tú y yo ya hablaremos después. Esto está saliendo genial, está saliendo redondo, está saliendo perfecto. Un párrafo, un párrafo de una historia que empieza en Canarias y que nos da para contar una historia. Vale, vamos a empezar una cosa... ¿Qué tal si empezamos por algo sencillo? Después lo tenéis que continuar vosotros, ¿eh? Cuando el avión aterrizó en la isla, no sabía, al bajar por la escalerilla, que era el principio del resto de su vida. Alguien lo observaba desde la terminal y en aquel momento marcó un número de teléfono. Hasta ahí. Hola, muy buenos días. Hola, muy buena. ¿Llevas estrella Galicia que llevas en la camiseta? Ah, estuve en Galicia, vale, vale. Ya, esa actitud ya hace que le preste más atención a tu pregunta. Ese era el objetivo. Vale, cuéntame. Estuvimos en el Camino de Santiago hace un par de años, no, tres años, y vamos a ir este verano otra vez. ¿Veis cómo engancha? Pero si no me lo invento. Yo me invento muchas cosas, pero no me lo invento todo, ¿vale? O sea, hay cosas que no me invento, hay cosas que son verdad. Y nada, te admiro un montón. Gracias. Me inspiras, porque de hecho acabo de terminar una novela que voy a intentar publicar. Por cierto, un inciso. Quedaos con quien os mire como te está mirando ella a ti en este momento. Una cosa... O sea, sigue, sigue, sigue. Y tú siga lo tuyo, tú siga lo tuyo. Como si no te estuviese mirando todo el mundo ahora. Sigue, perdona. Sí. Y nada, era para preguntarte eso. Felicidades por todos los éxitos, los que vendrán. Y que si tienes pensado volver al género zombie, para mí la trilogía fue espectacular. A ver, a ver cómo respondo esa pregunta, que es algo que, ¿sabes? Todos arrastramos nuestro pasado. Es cierto que yo ahora os estoy hablando de thriller y de novela negra, pero yo empecé escribiendo una cosa mucho más gamberra. Os decía que era abogado y yo me escapé de la literatura jurídica escribiendo lo más alejado que encontré de la literatura jurídica, que era una historia totalmente distópica de un abogado de Pontevedra, como yo, que vivía tranquilamente solo en su casa con su gato, como yo, un tío que se parecía físicamente a mí y que de repente se encontraba con que una pequeña noticia en una exrepública soviética se iba transformando en una bola cada vez más enorme, que iba avanzando, que iba devorando la actualidad, hasta que al final empezaba a haber un apagón informativo y se encontraba que esa noticia lejana al final acababa llegando a la puerta de su propia casa. Cuando los muertos empezaban a caminar entre los vivos y él tenía que empezar a tomar decisiones. Era una especie de Walking Dead ambientado en España y que me parecía lo más alejado de ese ordenado mundo del derecho en el que yo vivía. O sea, ¿de qué te vale conocer leyes? ¿De qué te vale conocer normas? En un mundo donde las normas ya no existen. Eres un especialista de la nada. O sea, eres un fabricante de alpargatas cuando todo el mundo lleva zapatillas deportivas. Te has quedado atrás, ¿no? Para mi sorpresa, aquello que escribía para mi diversión se acabó transformando en un bestseller, se publicó en un montón de países, se acabó transformando en una trilogía y fue mi puerta de entrada al mundo de la literatura. Y me lo pasé muy bien, pero tú piensa que le dediqué cinco años de mi vida, cinco años de mi vida a escribir tres libros. Y tuve que arrastrar al puñetero gato del protagonista y no sabéis el dolor infernal que me supuso. Porque, claro, el protagonista, al principio de la historia, tiene un gato, ¿vale? El protagonista de Apocalipsis Zeta tiene un gato. Y tenía un gato por un sencillo motivo. Necesitaba un soporte emocional. Es decir, que el protagonista estuviese solo pero que al mismo tiempo tuviese alguien donde rebotar sus emociones. Un perro es como demasiado emocional porque un perro, bueno, pues es, ¿sabes? Pero un gato, un gato era como... Estaba bien, quiero decir, un gato, al final todos los que tenéis gatos sabéis que los gatos realmente tú no tienes un gato, el gato te tiene a ti. Un gato es un animal que es así como muy elegante y al mismo tiempo muy despectivo. Es el único animal capaz de mirarte con desprecio, ¿sabes? sí, sí, los gatos... Tú pillas a tu gato lamiéndose las pelotas, que es horrible, y de repente el gato levanta la vista y te sientes mal tú. Pero los gatos son muy despectivos. Entonces, el gato tenía que morir en la página 80 del primer libro. Tenía que desaparecer, escaparse, que lo atropellase un camión, me daba igual. O sea, en ese momento narrativamente ya no lo necesitaba. Y como aquella historia se estaba publicando en un blog, de repente yo empiezo a recibir un montón, pero cuando digo un montón me refiero a docenas y docenas de mensajes y de correos electrónicos, sobre todo de gente de México, que me llamaba muchísimo la atención, que me decía que no le pase nada al gato. Y claro, te cagas. Te cagas y dices tú, bueno, pues que no le pase nada al gato. Y claro, pero ¿cómo llevas...? ¿Habéis visto The Walking Dead? Para que os hagáis una idea, tú imagínate tener que llevar un gato, que los gatos van a donde quieren. ¿Sabes? O sea, era una puñetera pesadilla a nivel narrativo y a nivel estructural meter al puto gato en medio de la historia acabé agotado, acabé agotado. Y entonces esto, todo esto para responder a tu pregunta. Que si voy a escribir más no forma parte de mi plan inmediato, quiero decir, no lo tengo pensado a corto plazo, tengo unas notas guardadas en un cajón que se pueden transformar en algo algún día. Ahora mismo me apetece contar otro tipo de historias, me apetece contar esto, pero, a lo mejor hay novedades pronto. Y no cuento nada más. Pero no aplaudáis, que no os he contado qué novedades son, que lo dejaba así en el aire. Antes hablabas de escritores de brújula, escritores de mapa, hay una cosa en las novelas de intriga, en la novela negra, que es el puzzle, también hablabas antes del puzzle que tú le planteas a los lectores y de ese acertijo. Es envolver un poco el puzzle en una trama, atractiva y que dura durante un montón de páginas. Para ti, cuando te enfrentas a un nuevo libro, ¿de qué partes primero? ¿Del puzzle o de la trama? Del drama personal. No, os explico. Todas las historias, aparte hay que diferenciar, yo siempre procuro diferenciar ideas de historias. Ideas hay muchas, historias hay menos. Si me diese un euro por cada vez que alguien se me ha acercado y me ha dicho he tenido una idea fantástica para un libro, digo, cuéntame la idea y de repente, claro, ves que la idea es algo que hace que se acaba en sí misma. Las historias son ideas que puedes hacer crecer, que puedes hacer desarrollar, que las puedes transformar en algo que te pueda arrastrar página tras página y eso no es tan sencillo. Y lo primero, normalmente tienes que tropezar con la historia y la historia de repente aparece en cualquier parte, aparece en los sitios más insospechados. Por ejemplo, La Puerta, mi anterior novela, la idea, la historia de La Puerta surge cuando yo me pierdo haciendo una ruta de montaña y tropiezo en lo alto de una montaña desolada y que no pisaba nadie, pensaba yo, desde hace un montón de tiempo, con una antigua puerta, una puerta construida hace 28 siglos que se yergue en lo alto de la montaña a día de hoy todavía, pero que estaba rodeada de ofrendas, de velas, de flores, de plantas, de exvotos, es decir, aquel era un lugar al que iba la gente. Claro, imaginad mi sorpresa cuando encuentro eso, es decir, ¿quién puñetas viene aquí? ¿Quién está utilizando esto que construyeron los celtas hace 28 siglos para enterrar a sus muertos y por qué dejan ofrendas? ¿Qué está pasando? Pero claro, en ese momento es cuando la idea se transforma en historia, se transforma en historia cuando digo es el punto de partida perfecto para contar una novela negra, aparece a los pies de esta puerta una chica sacrificada de forma ritual y a partir de ahí empieza a ramificarse todo. Necesitas empezar con la historia, por lo menos con el germen de la historia. Yo personalmente, mapa y brújula lo que os contaba antes, yo necesito saber por lo menos tres cosas fundamentales. Necesito saber cómo empieza, es decir, necesito saber la escena inicial de la historia, necesito saber cómo acaba, cómo termina, necesito saber dónde voy, si no sé a dónde voy no soy capaz de escribir la historia, cómo va a terminar y necesito tener muy claros cuáles son los principales puntos de giro en la historia, es decir, cuáles son esos detonadores que de repente van a conseguir que cuando vosotros estéis leyendo al acabar ese capítulo hagáis eso de ¡Oh! ¡Joder! Porque eso es muy importante, la capacidad de asombro, la capacidad de manteneros en el borde de la silla, la capacidad de que lo estéis pasando bien mientras estéis leyendo la historia es fundamental. Sabiendo eso, después el resto tienes que dejar que se llenen solo, el resto de las partes sí que narrativamente se tienen que ir llenando capítulo a capítulo y ahí, ¿os acordáis que antes os hablaba de la amiga a la pizarra? Ahí la pizarra es maravillosa porque te permite darle un poco de forma a eso que tiene todavía es un magma en tu cabeza y lo bajas y lo acabas transformando en una especie de guía que al final te permite cosas como esta. Vamos a ir terminando, me gustaría, aunque yo creo que los tienes a todos ya metidos en el bolsillo y convencidos, pero por ejemplo si hay alguien que está dudando en comprar tu libro para que se lo firme... Espera, hemos pasado del tarot a la autoayuda y ahora quieres que haga la teletienda. La teletienda. Vale, ya... ¿Qué le dirías al lector que todavía este chico me cae bien gallego y tal pero no sé yo si me va a gustar el libro? Si me va a gustar el libro. Que soy riquiño, hombre, que soy riquiño. No sé, a ver, ¿qué os puedo decir? Lo que os puedo decir es que... Lo que os puedo prometer, mejor dicho, es que con La Ladrona vosotros vais a pasar un muy buen rato. Que por un buen rato y mientras estéis leyendo la historia, todo lo que sucede a vuestro alrededor, todo lo que es el día a día, todo lo que es la realidad que nos rodea, se va a esfumar por completo porque ese es uno de los objetivos de la literatura, que te agarre por las solapas, que te haga caer dentro del libro y que durante el rato que estés leyendo la única realidad que existe sea esa. Yo concibo la literatura como evasión, concibo la literatura como entretenimiento, como pasarlo bien. Hay que pasárselo bien leyendo. Para mí es fundamental porque pasárselo bien leyendo es lo que te va a llevar de la mano y te va a ayudar a cruzar la puerta a otras lecturas mucho más complejas y mucho más complicadas si tú prefieres. Pero leer tiene que ser divertido. Tiene que ser divertido para el que es lector casual y tiene que ser divertido para el que es lector abezado. Y en la puerta es divertido para el que es lector casual porque es una historia que como es un thriller tiene esa tensión constante de tenerte pegado al borde de la silla todo el rato con lo cual si se lo queréis regalar a alguien sí que os prometo que no vais a defraudar y que vais a acertar. Y si eres lector abezado como está lleno de intrigas, de desafíos, de pequeños mecanismos de relojería que hacen avanzar la historia sé que lo vais a pasar muy bien. Con la puerta ¡ay, la puerta! Dios mío, ¿cómo estoy? Con la ladrona de huesos ya no sé, ya se me van las cosas. Con la ladrona de huesos me atrevo a hacer un desafío. Os planteo un desafío a todos vosotros. Fíjate, ya me he venido arriba, ya hemos pasado de teletienda a no sé, ya no sé dónde estoy, ya me he perdido. Os hago un desafío. El desafío es el siguiente. A todos y cada uno de vosotros, ¿vale? La ladrona de huesos. Leed hasta la página 30, más o menos. Si al llegar a la página 30 sois capaces de parar de leer, yo me comprometo aquí delante de testigos, si está grabado me la estoy jugando, a que la próxima vez que venga la Feria Libre de las Palmas, si sois capaces de parar de leer en la página 30, yo me como las tapas de la novela. Pero, porque toda apuesta tiene dos partes, pero, y esto es importante, si al llegar a la página 30 no sois capaces de parar de leer, tenéis que recomendar el libro al menos a media docena de personas. Pero no recomendar en plan de tienes que leerte este libro que está bien. No, no, recomendar en plan psicópata, de llamar a las 3 de la mañana, de decirle ¿te has leído el libro? De regalárselo a las personas a las que queréis de verdad, aunque no estén sentadas a vuestro lado y piensen que es la persona que queréis de verdad. A esa también se la regaláis. Se lo podéis regalar a todas. En definitiva, que os deis cuenta que si lo habéis disfrutado vosotros, que seáis capaces de compartir eso con mucha más gente. Porque al final, y con esto sí que es ya con lo que quiero cerrar la respuesta, lo que os puedo prometer y lo que yo intento con la literatura es que ese rato de evasión, ese rato de fuga de la realidad, ese rato de que lo estáis pasando bien, no solo sea algo entretenido, no solo sea algo fascinante, maravilloso, sino que al final también os quede algo, os quede una sensación de experiencia, de haber subido en una montaña rusa que os ha llevado a alguna parte. Creo que la literatura es algo maravilloso. Yo estoy enamorado de los libros desde hace años. Soy un lector compulsivo y por eso acabé siendo escritor. Tengo miles de libros en mi biblioteca y todos los que estáis aquí que sois lectores sabéis que sois dueños de una llave mágica, una llave increíble que os permite acceder a las vidas de otras personas, a estar en otros lugares, en otras épocas, en otras experiencias y os permite hacerlo de una manera que ni la mejor película, ni la mejor serie, ni el más inmersivo de los videojuegos puede conseguir jamás. Sois lectores y eso os hace unos privilegiados. No perdáis nunca esa llave. No dejéis nunca de leer. Y nada más. Muchas gracias. No sé si se dieron cuenta que lo volvió a hacer, volvió a adivinar algo que iba a pasar. Yo no había hecho la pregunta y me dice ahora me vas a preguntar por la teletienda, ¿verdad? Esto es preocupante. Realmente es preocupante. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Llevo una hora dándoos la chapa. O sea, tenéis muchísima paciencia. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por haber compartido una hora de vuestro tiempo conmigo. Que encima, mira qué hora es, que de verdad, que de corazón, que me siento muy afortunado. Muchísimas gracias por estar a mi lado en este viaje. Muchísimas gracias por ser cada vez más. Muchísimas gracias porque vosotros sois las personas que con el boca a boca conseguís que esta bola se haga cada vez más grande y yo me sienta arrastrado y empujado por vosotros y tenga que corresponderos de alguna manera. ¿Qué es? O que creo que vais a estar firmando. Sí, va a estar firmando justo aquí enfrente en la carpa. Libros, puntualiza, que voy a estar firmando libros. Va a estar firmando libros, cheques en blanco, ¿no? Contratos de alquiler tampoco. Hipotecas tampoco, cosas raras, no. Pero libros. Tuyos además. Mío, sí. No, libros de ellos. Pues mira, yo divorcía a mucha gente. Mientras trabajaba como abogado divorcía a mucha gente y era una cosa muy divertida. Una parte, yo no sé por qué estoy contando esto, Dios mío, sácame de aquí. Vale, Que mi padre era alcalde y mi padre casaba a gente y yo los divorciaba y entonces teníamos montados como una especie de negocio circular que era muy disparate. Sácame, sácame de aquí. Los libros que va a firmar son de ustedes, ¿eh? Sí, exactamente. Ustedes se los llevan a su casa, lo leen, lo son de ustedes. Lo escribió él, pero son sus libros. Manuel Loreiro, muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias.